Vamos a tener para D-Sports, Diego. Siempre le recuerdo a Diego que ha sido muy generoso con nosotros en esta zona mixta. Cómo ha levantado el equipo después de Senegal. Hoy fue una aplanadora, el mejor partido del equipo en el torneo, por el contexto, por el rival. Bienvenido a D-Sports. Bueno, buenas tardes, gracias. Sí, la verdad que por la clase del rival, aparte de distancia, Brasil siempre, Brasil. Ellos también habían ganado dos partidos que fue muy parejo, que necesitaban, por ahí merecíamos más y no se dio. Y bueno, hoy la suerte también estuvo de nuestro lado, porque a veces si no los partidos se complican. Pero jugaron muy bien y mientras fue pasando el tiempo hubo más espacio. Y bueno, creo que rondieron un gran partido. Apretar arriba era una de las consignas, ganar todos los rebotes. Sí, lo que pasa es que ellos juegan bien y nos costó a veces apretarlo y presionar los saltos. Pero bueno, después se recuperaban, jugaron. Lo más importante es que pudieron también jugar el fútbol de ellos. Y después cuando obviamente había más espacio y goles arriba, uno jugaba más tranquilo y pudieron jugar mejor. Tener a un jugador como Echeverria a este nivel es prácticamente jugar con dos más. Sí, la verdad que por ahí algunos partidos no se habían dado, pero hoy demostró la clase que tiene, ¿no? Y bueno, está bueno que lo disfrutemos. Diego, ¿tuviste algún contacto con la gente de La Mayor? Ellos le ganaron a Brasil esta semana en el Maracaná. ¿Hubo alguna charla con los chicos del cuerpo técnico previo a este duelo? No, hablé, hablo con Aymar siempre a ver cómo estaban. Obviamente está siempre pendiente, nosotros los felicitamos. Así que nada, eso, pero bueno, lindo ganarle dos veces a Barcelona. Más allá de la última, Diego, sé que quieres estar con los chicos, mira esta locura. Miren esta locura de todos los argentinos, felicitándolos. Más allá de la actuación de Echeverria, ¿qué fue lo que más te gustó del equipo el día de hoy? No, que jugaron con presión, a veces la cancha no está buena. Se animaron a jugar. Y bueno, estos partidos, para ganarle a Brasil tenés que correr, jugar, meter, y bueno, sería todo. ¿Estás consciente que eres protagonista de la victoria más importante de la sub-17 en la historia? No, no, ni idea, pero bueno, la verdad que queríamos ganarle como sea. Diego, gracias. Gracias.